El Juzgado Contravencional 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 y se dieron cierta cantidad de denuncias, de expedientes que se crearon y que es algo que justamente los tienen preocupados porque es un número que va creciendo. Es un número que va creciendo porque creo que la gente se está animando a denunciar. La confianza en el sistema es un elemento a considerar porque hoy por hoy si una persona no comparece a juicio, se carga el pedido de comparendo en el orden del día policial. Se le designa un defensor oficial que lo busca, que lo notifica. El sistema está funcionando, se cargan los antecedentes una vez que una sentencia determina que esa persona es contravencionalmente responsable. Todo esto es novedoso porque en anteriores años no se hacía. Desde que estamos con esta nueva estructura, con este nuevo sistema, está funcionando de esa manera. Digo, en lo que va del año ya son cerca de 8 expedientes. 8 expedientes en lo que va de este año. El año pasado hemos tenido 49 y en 2016 33 expedientes. Doctor, lo saco por ahí de la función. Esto tiene que ver con la falta de conciencia. Digo, del que piensa que tener un animal, tener un perro es simplemente alimentarlo y no hacerse cargo del resto de las responsabilidades que conlleva tener un animal. El Código Contravencional ha sentado un nuevo paradigma de convivencia, nuevas normas de convivencia que antes no existían. Y que tienen que ver con una visión más moderna y más armónica de la convivencia social. En ese sentido, estas nuevas normas tienen que ser cumplidas, tienen que ser conocidas por las personas, a los efectos de mejorar la calidad de vida y la seguridad pública. Digo, hay simplemente hechos que se generaban antiguamente que decíamos si lo echábamos fuera del aire. Antes, cuando un perro mordía a un chico, se hablaba de sacrificar al perro. Ahora esto es imposible porque, como bien explicaba, existe una protección. Totalmente. El sacrificio no es una opción. Sí se puede, además de una pena de multa o de arresto o de trabajo comunitario, se puede decomisar o secuestrar al animal, pero no sacrificarlo. Digo, en lo que tiene que ver con hechos provocados por animales que atiende el juzgado contravencional, el tema de los animales sueltos en las rutas también es un tema que genera muchísima preocupación, sobre todo acá en Jujuy, en donde tuvimos distintos hechos que marcaron nuestra historia. Digo, pero también accionando sobre eso. Sí, bueno, el tema de animales sueltos en la vía pública también son casos que van creciendo, atento a que se están realizando más controles y se están elevando más cantidad de expedientes. Se ha innovado el año pasado a través de la creación de un registro de donatarios para tratar de sacar de circulación aquellos animales sin marca que vagaban por las rutas y nadie se hacía responsable. Hoy por hoy se están donando instituciones públicas con cargo de registrar esos animales, que le pongan una marca, que los tengan en buenas condiciones y acrediten eso en los expedientes. Digo, también acá la responsabilidad juega un valor y justamente tiene una importancia distinta. Lo que hablábamos del animal, de un perro, porque nuestra historia está marcada. Digo, alguna vez un gobernador de Jujuy tuvo un accidente con un caballo, perdió la vida. Digo, hay que tener un cuidado mayor porque se habla de animales, autos, rutas. Es un tema de responsabilidad de todos. Tanto la justicia contravencional que tiene que actuar rápidamente, la policía que tiene que prevenir y la gente, digamos el peatón que está viendo al animal, tiene que dar aviso a la policía. A parte del dueño, que es el principal responsable de tenerlo en un lugar cerrado. Hoy por hoy la falta consiste en tener al animal sin las debidas seguridades, a los efectos de que no implique un peligro para el tránsito o para las personas. Digo, doctor, independientemente de que crecieron las denuncias, ¿usted cree particularmente que creció algo de la conciencia o es un trabajo a mejorar, digo, el hecho de que las personas entiendan lo que significa esto? Por ejemplo, nosotros en el juzgado hacemos un trabajo de concientización en cada una de las personas que llegan, se les explican cuáles son las nuevas normas y en algunos casos innovamos con las penas, se dieron instrucciones especiales que tienden a la concientización. Cursos de vial, por ejemplo, de seguridad vial, aquellos dueños de animales que irresponsablemente son reincidentes, por ejemplo, en no cuidar a los caballos. Importantes los datos que dio, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Será hasta un nuevo encuentro cuando sigamos desandando distintos temas y charlando sobre temas que interesan a la sociedad de Cucut. Hasta luego.